Hola, soy Mabel Sangüesa, enfermera en Acalis Candil. En Acalis se otorga una atención integral a la persona mayor basada en un modelo de atención centrado en la persona, donde se entrecruzan todas las áreas con el fin de lograr un envejecimiento positivo, considerando a cada residente de sus necesidades, las cuales van cambiando a lo largo de su ciclo de vida en la residencia. Para esto, nuestro equipo interdisciplinario está compuesto por enfermera, kinesiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, quienes realicen intervenciones en fin de potenciar al máximo las capacidades, habilidades y destrezas de la persona mayor para que viva su vejez en plenitud. Es así como el rol del kinesiólogo se enfoca en promover un envejecimiento positivo a partir de talleres grupales, programas de marcha asistida e intervenciones individuales cuando se requieren, que permiten potenciar a las personas mayores habilidades físico-funcionales, además de la sociabilización. Todas las actividades grupales son realizadas de acuerdo a cada nivel de funcionalidad que tenga la persona mayor y con ello vamos adaptando a sus necesidades lo que busca el máximo de autonomía e independencia posible y una mejor calidad de vida. Los terapeutas ocupacionales basan sus intervenciones desde una mirada integral, comprendiendo a la persona desde su historia, sus roles, sus intereses, su experiencia, sus características personales, el ambiente en que se desenvuelve y sus relaciones. De esta manera se busca un desempeño ocupacional satisfactorio, promoviendo además el sentido de identidad y pertenencia, favoreciendo así el mantenimiento de habilidades y destrezas con el fin de que sean lo más autónomos e independientes posible en las actividades de la vía diaria. Nuestras nutricionistas realizan una valoración inicial de cada residente, haciendo seguimiento semanal, quincenal o mensual según necesidades de cada persona mayor, realizando controles de ingesta, pesajes y minutas de acuerdo con los diagnósticos y gustos de los residentes. En caso de que existan cambios nutricionales, se informa a apoderados y se interviene a partir de estrategias que permitan revertir estos cuadros. Finalmente, la enfermera, en conjunto con su equipo, entregan cuidados acordes a las necesidades de cada persona mayor, acompañando al residente y a su familia desde el ingreso y durante todo el ciclo de vida en la residencia, basando sus acciones en el profesionalismo y buen trato. Desde una mirada integral que promueve la dignificación y continuidad de cuidados humanizados, en concordancia con el resto del equipo interdisciplinario, permitiendo vivir a la persona mayor con tranquilidad, seguridad y felicidad.